Bueno, les quiero contar que hoy intentamos en la plenaria de esta Cámara que la incorporación de los próximos magistrados de la Corte Agraria fuera por méritos, no por amiguitos con el Congreso y lastimosamente fuimos derrotados por la iniciativa de la bancada del pacto histórico, la bancada del llamado cambio. Sorprende lo que sucede en este Congreso, que le den la espalda al mérito a las personas que se esfuerzan, a quienes de verdad lo merecen. Vamos a intentar unos actos legislativos en estos próximos días para incorporar el principio del mérito a la hora de llegar a las altas cortes y vamos a seguirle en esta lucha. Les sigo contando. Irresponsabilidad, soberbia e ignorancia es lo que estamos padeciendo en Colombia con la excusa del cambio. Por eso están provocando una crisis sin precedentes en el país. Los ciudadanos deben saber que Colombia no es un emisor significativo de dióxido de carbono. No, producimos menos del 0.3% mundial. Por eso, acabar con la industria de hidrocarburos a punta de impuestos no tendrá ningún efecto en el cambio climático. Los efectos que sí veremos serán más pobreza porque habrá menos ingresos, porque los países que nos compran el combustible que hoy demanda el mundo se irán mientras el peso se devalúa más frente al dólar. Es tan absurdo el argumento del gobierno que dice luchar contra el cambio climático destruyendo la industria de los hidrocarburos en Colombia para comprarle gas y petróleo a la dictadura venezolana. Estos genios que hablan de convertir a Colombia en una despensa agrícola olvidan que los tractores y cosechadoras funcionan con diésel, mientras el Reino Unido levanta la prohibición del fracking para garantizar el suministro. Y Noruega se dedica a promover la producción de petróleo y gas con grandes ingresos estimados para 2023. En Colombia, Petro y su gobierno buscan acabar con la industria que más le aporta a la economía colombiana. Por una parte, con la Petro Reforma Tributaria de la Miseria del Hambre, la carga fiscal de la industria del petróleo y gas pasa del 65% al 81%. En 2023 pagará el 50% de la reforma tributaria, 11 de 22 billones. Esto significa que la tributaria se pagará con los impuestos de la industria que quieren destruir y no con regalías derivadas de una producción eficiente que crece día a día con nuevos hallazgos que nos garantizan la seguridad energética y con impuestos razonables que no expulsen la inversión extranjera. Esto solo se le puede ocurrir a mentes ignorantes e ideologizadas que viven en realidades que no existen. En Colombia los hidrocarburos aportan el 3.3% del PIB, en tanto el petróleo representa el 40% de nuestras exportaciones. Pero nada de esto entienden los del cambio, que están convirtiendo a Colombia de ser un país con franco crecimiento a un país camino a la miseria. Cualquier transición energética debe ser gradual y de manera responsable, no destruyendo empresas que dan regalías además de impuestos, que son usados en programas sociales. Los fanáticos ambientalistas matan pueblos de hambre, igual que la guerra. En igual sentido, este Congreso no tiene por qué temer en dar esos pasos en el sentido correcto. De una vez anunciamos que en próximos días también vamos a presentar un proyecto de acto legislativo que elimine de una vez y por todas el modelo de la cooptación a la hora de componer las altas cortes en Colombia. Modelo pasado de moda, que no se adapta al diseño institucional y a las necesidades actuales del país. Hoy es una oportunidad en donde nos hemos juntado sectores de distintas bancadas para poder decirle al gobierno y a esta plenaria especialmente que permitan la oportunidad, que la composición de la primera corte agraria sea por vía del mérito. No nos quedemos en las viejas roscas y en los viejos debates de cómo se benefician unos y otros. Permitamos que el acceso a la justicia, que tiene que operar con objetividad, con igualdad, con igual criterio para todos, esté desprendida del debate político. Que no tengamos que ver aquí desfilando a futuros magistrados o a quienes aspiren a hacerlo, tratando de convencer a una bancada a después entrar a pagar favores en la manera en como sabemos que tienen que ir a hacerlo también. Démonos esta oportunidad y le decimos a esta bancada toda, permitamos el acceso al mérito a la justicia, abramosle esa puerta y esa posibilidad y brindemos equilibrio en esta nueva jurisdicción si efectivamente se aprueba. Gracias, presidente. Y en segundo lugar, presidente, manifestar nuevamente nuestra preocupación por lo que está pasando con la economía colombiana. Hemos visto cómo sigue y sigue subiendo el precio del dólar. No sabemos ya si vamos a terminar esta semana sin que el dólar haya sobrepasado la barrera de los 5 mil pesos. Y, presidente, una de las grandes responsables de esta debacle económica es la señora ministra Irene Vélez, que con su irresponsabilidad y con su radicalismo descarbonizante, básicamente está acabando con un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y por eso, presidente, yo quiero pedirle a la ministra que siga el ejemplo de la primera ministra del Reino Unido. que renunció ante las consecuencias que causaron sus irresponsables declaraciones, que hicieron que se cayera el precio de la libra. Y aquí vemos que la ministra insiste, a pesar de lo que está viendo que ocurre en el resto del mundo, en plantear que se acabe la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país y hacernos depender energéticamente de Venezuela. Presidente, con esa decisión de la ministra, no vamos a frenar el cambio climático, pero sí vamos a lograr que se empobrezca a nuestro país. Y por eso, le pido al presidente de la República que le pida la renuncia a la ministra Irene Vélez para que tranquilice los mercados. Vea, lo primero que yo quiero decir es que estos impuestos están basados en dos discursos mentirosos. El primero, que es que protegen el medio ambiente. Ahí hay que repetir, Colombia produce el 0.56% de los gases efecto invernadero. Y la primera fuente de emisión de esos gases es la deforestación. De tercero, por allá, la producción de energía. Y no es cierto que porque usted le ponga ese impuesto, entonces Colombia va a dejar de usar gas y petróleo. Lo que quieren es importarla de Venezuela, como nos dijeron, para poder financiar un régimen dictatorial. Lo segundo, que es que con eso usted va a lograr superar la dependencia de nuestra economía del petróleo y el gas. Eso suena muy bonito. Pero eso, porque usted prohíba el gas y el petróleo, no significa que el sector industrial salga adelante. ¿Dónde están los incentivos para el sector industrial? En la reforma tributaria no hay ni uno. Entonces, ¿cuál es la política industrial? Prohibir un sector lícito para comprárselo a Venezuela y decirnos que con eso vamos a avanzar. Es mentira. El tema que ya dijo el doctor Enrique, pues es totalmente claro. Colombia, en sus exportaciones, entre un 40% dependen del sector de hidrocarburos. Supónganse que mañana no exportamos nada. La balanza comercial queda deficitaria. Y ahí sí como el chiste que está circulando. ¿A dónde va el dólar? Al infinito y más allá. O sea, pónganle atención al tema macroeconómico de los hidrocarburos. Pero la reforma tributaria de 22 billones le quiere cobrar 11 al sector de hidrocarburos. A un solo sector. ¿Qué pasa? Pues que lo van a espantar. Pero además están estafando a los 250 mil accionistas de Copetron. Estafando. Los están robando. Porque eso es como que yo le diga al doctor Enrique, venga, este tinto, que es el que nos tomamos entre usted y yo. Entonces, como yo soy el Estado, primero me lo tomo todo. Y después, cuando no quede nada, ahora sí nos lo repartimos. Eso se llama robar a los accionistas minoritarios, que es lo que están haciendo. ¿Y por qué tenía la tarjeta amarilla? Porque, mire, yo creo que una sobretasa de unos puntos se puede pensar para el sector de hidrocarburos, para que podamos tener algo de solvencia económica. Pero decirnos que las regalías no son deducibles y que son ingreso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la utilidad? La utilidad es lo que a usted le quedó después de haber pagado los gastos. Y si usted le tiene que pagar al Estado por las regalías, pues eso es un gasto. Obvio, lo tiene que poder deducir. Dice el presidente Gustavo Petro que en ninguna parte del país se ha prohibido la exploración y la explotación de petróleo y de gas. Además, anuncia que se conservarán los contratos ya firmados de exploración y explotación de hidrocarburos. Pero yo le solicito al presidente de la República que sea más concreto en su declaración. Necesitamos que se apruebe la firma de nuevos contratos de exploración y explotación que conjuntamente con los ya vigentes van a garantizar la seguridad energética del país. Van a garantizar el abastecimiento del gas que consumimos todos los días 37 millones de colombianos. Presidente Petro, sea más claro con los colombianos.